Muy buenos días a todos, realmente es diferente estar aquí que estar allá, es más rico estar allá, pero les agradezco ante todo su presencia. Buenos días a todos, distinguida señora doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, Presidenta de la República, distinguido señor Luis Rodondo Guifarro, Presidente del Congreso Nacional, al distinguido señor, el ingeniero Don Salvador Narrala Salúm, designado presidencial, excelentísimos y honorables jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante nuestro gobierno, miembros de las Fuerzas Armadas, reverendo padre Wilson Canizales, vicario de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, a mi madre, Emiliana Umanzor, a mis hermanas, hermanos y a mis sobrinos que me acompañan este día, a mi esposo, Francisco Hernández, invitados especiales, a cada uno de mis compañeros, periodistas y medios de comunicación que nos acompañan en este día, señoras y señoras y señoras, amigos todos, muchos de los presentes pues están enterados de mis aventuras en el periodismo, algunos me apoyaron condicionalmente, aunque no estaban de acuerdo con mis decisiones, sin juzgarme, me aconsejaron, me impulsaron a seguir volando, a saltar esos obstáculos, a nunca detenerme, para seguir mis sueños y mis metas. A los que no nos dieron esa oportunidad, me obligaron a buscar salidas ingeniosas para poder sobrevivir en esta noble profesión del periodismo. Les manifesto, desde lo más profundo de mi corazón, esta palabra de siete letras. Gracias a todos. Sin ustedes no estaría aquí recibiendo el máximo galardón que un periodista desea ostentar en Honduras. Gracias a mi madre, Emiliana Umanzor, a mi padre, Saúl Calderón, que de Dios goce, a mi familia. Gracias por el apoyo durante mi vida. A mi esposo, Francisco Hernández. Gracias por impulsarme en el emprendimiento, a crecer tecnológicamente, siempre para estar innovando. Gracias, muchas gracias. Llegamos a esta noble carrera del periodismo con una mochila de ilusiones, deseoso de cambiar el mundo, de buscar la sociedad justa y perfecta. Pero a medida que vamos inmergiendo, nos vamos dando cuenta que muchas veces son más fuertes los intereses que nuestros ideales, y que esas luchas tienen consecuencias, como el despido, el exilio, las amenazas, y muchas veces hasta la pérdida de nuestras vidas. Pero también aprendemos a luchar por nuestros ideales, por lo que nosotros creemos que es lo justo. El periodismo es un compromiso más que una profesión. Todos los periodistas tenemos luchas e ideales, pero no somos una legión de ángeles celestiales. Somos simplemente observadores de las realidades. Somos iguales que el resto de las profesiones, donde no cesamos en la búsqueda del conocimiento que nos lleve a la verdad y a la libertad. En un mundo donde cada quien es dueño de su verdad, pero éstas se ven amenazadas día a día por la infoxicación y la desinformación. Debemos aprender a respetar todas las opiniones, a ser más tolerantes a lo adverso. Necesitamos aprender a respetarnos como seres humanos. La violencia verbal, la violencia física, la violencia cibernética, no nos permite avanzar en la democratización de la información. Honduras ha sufrido muchas crisis políticas a lo largo de su historia, que causaron muchas heridas en la familia hondureña buscando la democracia perfecta. Una misión difícil como nación. En cada uno de esos momentos, ahí hemos estado siempre los periodistas, realizando nuestro trabajo, aún en medio de las críticas, de los señalamientos y de los elogios. Debemos de entender que si hay crisis política, también hay crisis periodística. La tolerancia y el respeto debe dejar de ser un discurso y pasar a ser una práctica en Honduras. Pero la tolerancia y el respeto no significa que seamos cómplices de la corrupción y la impunidad. Estos males deben de cortarse de raíz. Necesitamos resultados, no componentes políticas. Reglas claras sin privilegios para nadie. Necesitamos convertirnos realmente en un país de oportunidades para que nuestros jóvenes no huyan en caravanas. Durante 36 años de ejercicio profesional, he escuchado todo tipo de críticas hacia nuestro gremio. Se nos exige que luchemos por diferentes sectores, pero no luchamos por nosotros mismos. Es duro ver cómo nuestros colegas tienen años de andar mendigando justicia en las calles para que les restituyan sus derechos laborales. Y ninguna autoridad hace nada. Y miren, muchos de ellos hasta murieron esperando esa justicia. Necesitamos mejorar las condiciones laborales y económicas de nuestro gremio, pero con reglas enmarcadas en el derecho. No contamos con un arancel para el periodista independiente. Se nos sataniza por cobrar por nuestro trabajo, pero quieren los consejos y asesorías y trabajos de gratis. Y muchos de aquí saben que cierran las cosas. Necesitamos reglas claras que nos permitan que se nos retribuya nuestro trabajo de acuerdo a nuestras capacidades. A los periodistas siempre nos cuestionan por qué somos políticos. Pero la realidad es que la política y el periodismo siempre han estado conectados. No se pueden separar. Se necesitan mutuamente para mantener la democracia en información. Álvaro Contreras fue un escritor político periodista. Falleció joven a los 43 años. Fue una figura relevante durante la convulsa época unionista de Francisco Morazán. Ideales por los cuales lo expulsaron de Honduras. Pero él nunca se dio por vencido. País donde iba, fundaba un periódico y mantenía vivas sus luchas. Él fue un periodista y fue político porque creyó firmemente en la Unión Centroamericana y luchó hasta el final por ese ideal. La política y el periodismo no es mala. Lo que sí es malo es el sesgo, la mentira, la desinformación, promover el odio dentro de los mensajes. Y ese es el gran reto que vivimos a diario los periodistas que queremos a nuestra Honduras. Y miren, si para el gremio periodístico es difícil día a día, aún es más para nosotras las mujeres periodistas. Yo quiero agradecer públicamente este día al Grupo BTV, a la Corporación Alba Visión, por confiar en mí como profesional, como mujer en esta etapa de mi vida, para dirigir los contenidos informativos. No es fácil para una mujer mayor, pero Honduras tiene una deuda con la mujer hondureña. Porque aquí no puedo dejar de alzar mi voz para reclamarles, porque somos muy pocas las mujeres periodistas que dirigimos medios de comunicación, aunque tengamos comprobada experiencia y capacidad. La vida de una mujer periodista no es fácil, diariamente encontramos amenazas para realizar nuestro trabajo. Muchas veces tenemos que llevar amenazas silenciosas, porque si denuncian, la despiden. Y me estoy refiriendo a la discriminación, me estoy refiriendo al acoso sexual, a las agresiones verbales, a los malos tratos y al ciberacoso. Pero la experiencia nos dice que estos problemas no se resuelven con una ley, se resuelven con decisiones, sancionando a los victimarios y no castigando ni estigmatizando a las víctimas, aplicando la justicia sin importar quién sea. Hoy les pido al gobierno, a los empleadores, a ustedes medios de comunicación, periodistas y organizaciones, que nos unamos para que se garantice el derecho a la denuncia, no solo a las mujeres, sino que a todos los ciudadanos de este país. Estamos en un momento histórico. El pueblo hondureño quiso que una mujer dirigiese este país. Doña C. Maracastro. Pero no le entregó el poder absoluto a ningún partido político. Hoy más que nunca. Los hondureños tenemos que aprender a convivir juntos en estos 112.492 kilómetros cuadrados, a sentarnos a dialogar de manera civilizada con nuestros sectores para lograr acuerdos para el bienestar común. Es tiempo de reconciliarnos, pero aclaro, esto no... En Magalderón es el premio Álvaro Contreras de este año, otorgado por el Colegio de Periodistas de Honduras. Vamos a una pausa comercial.